En este afán por no solo divertir sino también abrir paso a la introspección Noches con Platanito se complace en presentar al gurú Cristian Tapan La maestra Roxana Chávez y el sensei Platanito Show En este segmento que se titula Narco Reflexiones Si le pides fiado a tu dealer acabas endrogado Si dejas un billete en el pantalón y lo echas a lavar, cuenta como lavado de dinero Si le entras al narcotráfico vas a poder estar en varias partes Una mano aquí, un pie acá, las tripas por allá Si te ofrecen heroína, no están hablando de la mujer maravilla Aunque si ya te la metiste, das vueltas como ella No te cases con un narco porque te puede poner los cuernos Pero de chivo Nunca juegues fútbol con un narco Porque te puede agarrar a cañonazos Si vas a comer con un narco, ¿él dispara? Dicen que el chapo es todo un príncipe Porque se quería echar a la del castillo Si cuando te metes coca te duele la nariz Pues quítale los hielos Amigos, esto fue Narco Reflexiones No se vayan porque...